Ya que tenemos la charola lista, vamos a rociar tierra previamente cribada sobre la misma. Vamos a distribuir esta. Vamos a cuidar que en esta parte del proceso lo hagamos de forma correcta, porque de esta parte va a depender mucho que tengamos éxito o no en la germinación. Distribuyamos correctamente la tierra sin dejar ningún espacio, sin dejar ninguna sección al descubierto. Y quitamos los excesos. Los quitamos bien, dejamos a ras la tierra sobre la charola. Ya que está lista esta parte del proceso, vamos a regar. Podemos hacerlo con un aparato que hagamos nosotros desde casa, una lata previamente agujerada, o de preferencia hay que hacerlo con un atomizador. Ya que tenemos humedecida la charola, vamos a ocupar una varita gruesa de tamaño promedio para hacer orificios sobre cada una de las secciones a fin de que nos permita introducir la semilla. Podemos ocupar la charola de preferencia para semillas de corte pequeño. Vamos a agregar una o dos semillas, de preferencia dos semillas por cada sección. Nos podemos apoyar de una varita también para que no sea menos difícil ingresar la semilla. Hay que cuidar que llenemos todas las secciones, que no quede ninguna al descubierto y sin semilla. Ya que tenemos bien llena la charola, vamos a distribuir tierra sobre la misma. Vamos a cuidar de igual manera que no queden secciones vacías, que todas las secciones estén llenas uniformemente. Otra forma que podemos nosotros ocupar y que seguramente también nos puede servir mucho para germinar, pues es en almácigos. No es como tal una charola con secciones, pero pues en esta nos permite sembrar semillas de corte muy muy pequeño, como por ejemplo cebolla, rábano, zanahoria, entre otras semillas. Vamos a ponerle una base a la charola de tierra. Después de eso vamos a distribuir la semilla. Hay que cuidar que sea homogéneo, que no nos queden espacios que tengan más semilla y otros donde no, porque a la hora de nacer vamos a tener el problema que pues vamos a encontrar muchas plantitas en una zona del germinador y en la otra parte no. De igual manera, ya que tengamos pues completamente las secciones llenas de semilla, vamos a distribuir la tierra. Hay que tener especial cuidado porque si nosotros jalamos tierra de más o no la distribuimos bien, podemos empezar a revolver la semilla. Y pues eso no queremos porque después vamos a tener un problema en el cual vamos a tener plantas pues revueltas y no vamos a saber cuál es cuál. Y para separarlas puede representar un problema grande. Hay que distribuir la tierra pues homogéneamente. Hay que tener especial cuidado como habíamos comentado. Ya que tenemos llena la charola, la tierra bien distribuida, nos apoyamos de otra vara de corte mediano, grueso, y lo ponemos como un separador para tener noción de dónde empieza un cultivo y dónde termina. Y también nosotros tengamos como referencia qué y qué estamos sembrando en cada sección de la charola. Al finalizar pues vamos a regar también como en la técnica pasada. Repetimos, recomendamos utilizar un atomizador, pero bueno, si no se tiene a la mano se puede elaborar con una lata perforada. Pero hay que tener cuidado de que pues la forma en cómo apliquemos el agua no sea muy grotesca, porque si no puede expulsar la semilla. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Déjanos saber si tú conoces alguna otra técnica de germinación. Esto sería todo por lo pronto y nos vemos hasta otro video. ¡Gracias!